Piensa en lo siguiente, llevas meses, quizás años, o incluso décadas trabajando por conquistar uno de tus grandes sueños. Sin embargo, planteas si debes abandonarlos, pues todavía no son realidad. ¿Que no son realidad? Si ese sueño vale la pena, lo vas a lograr. Además, ya está dado, así no lo veas, así físicamente todavía no lo percibas. Y solo una persona podrá decir lo contrario, tú. ¡Hola! ¿Cómo estás? Te doy una cordial bienvenida al podcast Yo Soy Imparable. Mi nombre es Andrés J. Gómez y mi misión de vida, lo que busco a través de este espacio, es acompañarte, motivarte y proveer ideas para que persigas tus sueños. Misión de vida y crees así la vida de tus sueños. Aquí comparto lo que me ha funcionado, lo que no. Y te invito a suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, así como a compartirlo con familiares, amigos y conocidos. Estás escuchando la versión gratuita con pauta. Te invito a suscribirte a la versión sin pauta y a la versión extendida. Y puedes iniciar ya tu prueba gratuita en www.patreon.com barra lateral Andrés J. Gómez. En las notas del episodio encuentras el enlace. Este episodio es traído por mi e-book y audiolibro Yo Soy Imparable. Conoce más ingresando a www.yosoyimparable.com. También está disponible en Amazon.com para Kindle y en las principales tiendas de audiolibros, incluyendo Audible.com, Apple iTunes y Google. As school germs return, rest easy. Clorox has got your back to school. Ugh, your back? It is I, your kid's germy desk, and I've got things to say. I've been sneezed on, used as a tissue, there's chewed up gum under mine. Calm down, I'll get my Clorox disinfecting wipes. Oh, and can you please get these sweaty gym clothes off of me? School, am I right? Clorox disinfecting wipes kill 99.9% of viruses and bacteria and clean hundreds of messes on hard, non-porous surfaces when used as directed. This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at AARP.org slash healthy living. My ruta emprendedora inició cuando yo tenía unos 13, 14, 15 años y salvo por un corto periodo en el que me empleé, no ha parado. No ha parado. Es decir, llevo más de la mitad de mi vida siendo emprendedor. De hecho, casi dos terceras partes porque ya me estoy acercando a los 30 años de actividad laboral. En esta ruta he tenido buenos y malos momentos. He tenido grandes éxitos y bastantes fracasos, entre comillas, porque realmente no son fracasos. Y esto va desde lo financiero, pasando por la satisfacción profesional, la satisfacción a nivel personal. Y, bueno, también todo lo que he logrado en mi vida, en otros aspectos, como extensión, de alguna manera, de esa faceta emprendedora. Soy sincero, todavía me falta lograr mucho. Y, de hecho, todavía me faltan mis más grandes, llamémoslas, submetas o subobjetivos, pues, de esta ruta emprendedora. Y muchas, muchísimas veces he pensado decir, no más, hasta aquí llego. En momentos en los cuales no estoy viendo los resultados, en esas noches, a veces, de insomnio, que mi cabeza anda a mil. ¿Qué pasará si no hago esto? ¿Qué pasará si hago lo otro? ¿Será que es mejor buscar otra ruta? Pero siempre llego a la misma conclusión, conclusión a la cual llego yo mismo, o porque la vida con las señales me empiezan a decir, ah, ah, por ahí no es. Y es que amo lo que hago. Es mi pasión. El emprendimiento es mi pasión. Las empresas son mi pasión. El poder ayudar a otras personas a través de lo que hago es parte de mi misión de vida. Y sé que esos grandes resultados que todavía no he logrado, no solo se darán, sino que ya están dados. Si estás en un momento de tu vida en el que sientes que algunos de tus sueños y metas más grandes parecen imposibles de lograr, no estás solo ni estás sola. Esto nos ha pasado a todas las personas de una u otra forma. Diría que a la mayoría nos pasa constantemente porque no se nos ha explicado, no nos han enseñado a que los debemos controlar. Y esto usualmente lo acabamos aprendiendo en etapas posteriores de nuestras vidas. Cuando ingresamos a rutas, digamos que son diferentes, como esta, rutas más espirituales. Y entendemos que realmente sí los podemos lograr, que no estamos solos ni solas, pero que, bueno, toca tomar varios elementos para lograrlo. De modo que si has tenido sueños grandes, sueños que piensas que no has logrado, que de alguna manera se han dilatado, pues sabes a lo que me refiero. Y es que pareciera que esos sueños más grandes es muy alta la probabilidad de fracasar, de no lograrlo. A pesar de que sabemos y hemos visto que otras personas sí lo han hecho. Y es algo paradójico porque, por un lado, planteamos estos sueños y metas grandes y exigentes, y usualmente como cuando los hacemos, bueno, lo puedo lograr. Pero empiezan a pasar, empieza a pasar la vida, empiezan a pasar muchas cosas. Empiezan a quedarse en el olvido, ves que no pasa nada. Incluso que si estás trabajando por ellos, que ha pasado tanto tiempo y no ves los resultados, y dices, ay, será que no los voy a lograr. Y sobre la minoría, la minoría de esos pensamientos, perdón, de esos sueños y metas, realmente pareciera que son los que logramos. Y cada vez nos convencemos más de esa idea de que la vida es dura. Al momento de tomar acción, en algún plano, estamos diciendo que sí, creemos que son viables y algún día se materializarán, pero nuevamente, solo un pequeño porcentaje de esos sueños como que se hacen realidad porque los abandonamos. Por razones como que son muy difíciles, que son demorados, porque creemos que no tenemos lo necesario, que quién soy yo, yo no soy especial, es que la otra persona tenía lo que fuera. Tenía plata, tenía los apellidos, tenía el tiempo, tuvo demasiada suerte, suerte que yo no tengo. Y eso no es cierto. Así que con ese actuar, con esa decisión de no sigo, que puede ser consciente o inconsciente, empiezas a alejar ese y otro sueño. Te invito a escuchar en patreon.com barra lateral Andrés J. Gómez, en el enlace lo encuentras en las notas del episodio, la versión extendida de este podcast, en la cual voy a profundizar mucho sobre esta temática y te voy a dar algunos elementos adicionales que no están presentes en la versión corta, en la versión corta que encuentras en los directorios de podcast y en la versión corta sin pauta que también está en patreon.com. En esta corta pausa, te quiero invitar nuevamente a descargar mi e-book y audiolibro Yo Soy Imparable. Conoce más ingresando a www.yosoyimparable.com. Si posees un Kindle, puedes adquirirlo también en amazon.com. Y si prefieres la versión en audio, está en la página web que ya mencioné, y en las principales tiendas, incluyendo la de audible.com, Apple iTunes, Google Play, Vic, Cobo y Barnes y Noble. This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at AARP.org slash Healthy Living. Cuando piensas, y si no tengo lo necesario, es una indicación para la vida, para el universo, que te diga, perfecto, deseo concedir. Y si tú no confías en ti en algún nivel por la ley de la atracción, bueno, y otras leyes universales, te han atraer más de lo mismo para que sigas dudando acerca de tus capacidades. Parece algo perverso, pero así funciona. El universo es tu libre albedrío porque, sí, de alguna manera, pronto tu alma eligió vivir esa situación negativa porque quería experimentar algo. En el camino siempre vas a estar encontrando obstáculos no normales. Así es la vida. Incluso una ayuda que te da el universo para replantear ciertas alternativas, ciertas rutas que estás seleccionando. Lo importante es que cuando lleguen esos obstáculos, tomes la decisión consciente de atravesarlo, sabiendo que lo lograrás. Entonces, sabes, esa es la condición número uno, sabes que vienen los obstáculos. Es parte de la vida. El tema no son los obstáculos. No es que las cosas no salieron como tú querías, como tú egoímente querían, sino cómo los afrontas. Y lo cierto es que cualquiera que sea el obstáculo, de alguna manera lo vas a poder superar. Este es un tema bastante complejo, por ahora solo te digo eso. Es válido que en el camino cambies de ideas, que digas, no me interesa, no quiero más, este sueño ya no me interesa. Pero lo triste es que lo abandones, simplemente porque el obstáculo pensaste que era muy duro, porque ya eran demasiados obstáculos, y ya decías, no más, no más. Esto está demasiado complicado. Prefiero conformarme con algo menor. Esa es la parte triste. Porque tienes todo para lograr tus metas. De hecho, los obstáculos es una forma para decirte, mira, ese sueño vale la pena. Cuando lo logres, te vas a acordar de mí. Si hubiera llegado muy fácil, no lo aprovecharías. Como te costó, lo vas a aprovechar mucho más. Pero bueno, regresando al tema del cambio de ideas, es algo que tú puedes hacer, pero en lo posible. Hazlo única y exclusivamente porque cambiaste de opinión, lo cual es vale. Tu mente llegó en automático. También te pueden estar alejando de tus sueños. Precisamente por esto, por los obstáculos, por muchas cosas más, porque te empiezan a hacer dudar acerca de ti, de tu capacidad, de quién eres, no tienes lo necesario. Así que también es importante controlar ese diálogo interno. Por último, confía en la vida y las señales que constantemente te están enviando. La vida te envía retroalimentación. Cuando tú piensas algo en ese diálogo interno, preguntas algo, la vida te responde. De muchas maneras, a través de otras personas, de un libro, de una canción, de alguien que te escribió, de algún letrero que viste en la calle, te responde de muchas formas, pero es importante que estés alerta a esto y que sepas que esos mensajes están llegando para mí. Fluye. Deja que la vida fluya. No vayas en contra de esta. Si la vida te está mostrando, oye, no es por ahí, no insistas, no insistas demasiado. De pronto, pero un poquito más y sigues viendo las mismas como obstáculos, las mismas señales, o no es por aquí, o por lo menos entiende que quizás todavía no es el momento. De pronto, más adelante, lo sea. Entonces, no pierdas el tiempo controlar, sino que fluye. Pero también actúa. La vida te está como mostrando hacia dónde va el caudal, pues tú simplemente tienes que seguir navegando por ese caudal. Puedes poner tus condiciones, tus sueños, pero escuchando la vida, la retroalimentación de la vida. Así que, si empiezas a controlar todo y decides no seguir ese flujo, empiezas a alejar los sueños, o por lo menos dilatas la llegada a la meta. Ya que el universo sabe más que tú. Cuando dejas fluir, vas a ir por la ruta más corta. Que usualmente es diferente a la que pensaste, pero esa es la ruta más corta para llegar a tu sueño y a tu sueño en su versión más grande. Y recuerda, repítelo todos los días, tres veces frente al espejo, con total fe, confianza y convicción. Sabiendo que es cierto, porque así es. Yo soy imparable. Conoce más acerca de esta temática ingresando a www.yosoyimparable.com Igualmente, no olvides escribirte a mi lista de correo electrónico para que recibas mis mensajes diarios en los que te informo muy corto acerca de nuevos episodios. El enlace para que te inscribas lo encuentras en las notas del episodio. Y por favor, comparte esta información con otras personas. Invítalos a consultar el podcast gratuitos que está disponible en las principales plataformas, incluyendo Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Deezer y TuneIn Radio. ¿Tienes alguna pregunta o tema que desees que aborde a futuro en este podcast? Me puedes escribir y enviar tus preguntas al correo hola.andresjgomez.com A ese mismo correo también me puedes enviar en formato de audio la pregunta y podrías aparecer en un episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que publico uno nuevo de lunes a viernes y los sábados una increíble entrevista. Nos escuchamos pronto. ¿Ya descargaste mi ebook y audiolibro Yo Soy Imparable? Si no es así, por favor ingresa ya a www.yosoyimparable.com para conocer más.